Mensajes de paz. Mi gente de Aragua, la ciudad de Jardín, yo soy Kevin Palacios de la Pantera de Miranda. Sembremos los valores y digamosles no a la violencia en las canchas. Aragua es paz. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Gandhi Mensajes de paz. Telearagua, televisión con valores.